Y te sentías abeja reina, te ambicionaban, abeja reina, un arco al menos. ¿Has escuchado esa canción? Esas son las canciones favoritas de Clarice. A ver, ya voy a partir madres. Vamos a probar esto excepcional, a ver si se ve. ¿Verdad que sí? Mira, aquí está este sujeto. Yo pensé que seguías congelando, estupidez. Changos, monos. ¿Solo congelan la primera vez? Ay, no. Ahorita, a través parto suelo. Primero allá porque están bien lejos. ¡Tan cabrones, Clarice! ¡Oiga, miedo! A ver, ¿tengo mi cosa esta? Sí, tengo mi cosa esta. Es que nunca la uso. ¡Ah, qué tonto! ¡Oiga atrás! ¡Te la bañaste! Bueno, a ver, van a salir allá. Te dije que iban a salir allá. Te dije que era una muy bonita arma. ¿Verdad que sí? Mira a ese vato con el sniper. ¡No! ¿Qué onda? Muy bien. Es que está raro, güey. Es que antes estaba muy poderoso. Y ya se dieron cuenta que antes estaba muy poderoso. A ver, no hombre, que se vaya para allá. ¡Esto, güey! ¡Eso me aferro! ¡Oh! ¡Oh, no manches! Nunca había usado esta gran cochinada. ¡Mira! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! O sea, aprovecharle el esquivar de alguna otra cosa. A ver, no te lo hago. ¡Oh, me la regreso! ¡No! ¡Changos, vámonos! ¡Mátalos, tú! ¡Mátalos! Nos van ganando bien gacha. ¡Cien! ¡Cien! ¿Qué onda? ¡Hoy que lo siento a uno! Van poniendo una chinguesa, que sí. ¿No sabes que es una chinguesa? ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, Clarisa! Creo que encontramos algo. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Nos podemos hacer invisibles. Y tenemos el mele... Ni siquiera lo vi venir. Te lo juro que ni siquiera lo vi venir. Bueno, a ver. Clarisa nos dio una buena idea. Claro. Esta fue la buena idea. Estamos buenos, palomitas. ¡Ah, qué onda! No hemos hablado de esta cosa. ¡Dudes! Esta armadura de piernas es opcional que se llama máquinas de baile radiantes. Esta cosa tiene una ventaja que se llama el baile. Activar la habilidad de esquivar al estar cerca de objetivos permite esquivar más veces durante un breve lapso. ¿Qué vamos a hacer con esta cochinada? Bueno, yo pensé que seguía congelando con Stacy, pero al parecer, pues, obviamente no. Que es algo bueno porque, pues, si no, todo el mundo lo estaría con estas madres, ¿verdad? Espero que cada vez que esquivamos nos hagamos invisibles. Quizá no funciona como esta cochinada, pero quizá sí, no sé. No sabemos, no sabemos. O, si no, pongo el bufón de Géminis arriba de estas cosas. ¡Y vemos! ¡No se apuren! Mira, vamos a aventar esto ya. Allá, mira. No sé, ¿tienes que romperlo o no? ¿Por qué no me dieron esquivar? ¡No! Vamos por acá. Ok. Oye, sí fue como distracción. ¿Qué onda? Bueno, creo que están todos aquí, pero... Ok. No, chagos monos. No, yo quería hacer algo más. ¡Uy! Este charco es enemigo, este charco es enemigo. ¡No, ven! ¡No! ¿Por qué no me barro y demonios? No, 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 no. A ver. Hubiera hecho mi cosa esta. Eso hubiera hecho. Podemos hacer algo. ¿Qué te parece? ¡Uy, güey! Híjole, ya se me quitó la cosa esta. ¿Qué? ¿Qué? Nadie rió. ¡Andele, güey! ¡Andele, güey! ¡Uy, no! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Muy bien. ¡Ah, qué bonito está este, güey! Quiero hacer un video de esta cochinada. Precioso, ¿verdad? ¡Ya se va a acabar, bongie! ¿Por qué me haces eso, bongie? Está bien. Está bien. Sirve solo de extracción. De distracción. ¿Qué? ¡Eso sí que lo tengo callado! ¿Vas a saltar? ¡Jeje, güey! ¿Dónde va? ¡Sí! ¡Ah, sí, claro! Vamos por aquí. ¿Dónde están? ¡Ah, ya está el límite de cosas que puedo hacer! ¡Holi! A ver, aquí vamos a ver el perro. ¡Ok, estoy listo! ¡De todos! ¡De todos, de todos! ¡Ah, changos! ¡Muy bien! Creo que esa no debía haber sido baja, pero pues gracias, ¿verdad? Se agradece, pinche y buen día, cara de pita. Espero que me han escuchado, tal vez. ¡Jeje, jajaja! ¡Muy bien! Vamos para aquí. ¡Muy bien! ¡10 segundos! ¡Toma! ¡Ahí, vámonos! ¿Para aquí? ¡No! ¡Wey, todos me querían dar ahí, demonios! ¡Un enemigo tiene la suda! ¡Sí, allá! ¡Ay, güey! ¡Mis nalguitas! ¡Vas a ir por aquí! ¡Yay! 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 ¡Toma! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Eh, qué onda con esa! ¡No puede ser posible que mis granadas caigan así! ¡Por Dios! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¿Por qué no hizo mi esquivar? ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tenemos de super? ¡La flecha! ¡Ay, miedo de ser! ¡Va, güey! ¡Muy bien! ¡Ja, tenemos carga dinámica por 9, Clarice! ¡Hay que aprovecharla! ¡Hola, madre! ¡Vá, güey! ¡Fue lindo mientras duró! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Me lo hagas por aquí! Muy bien, changos, ¿se fue por heavy el vato? ¿A dónde se fue? No, 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 no. Pero igual ahí ni siquiera lo vamos a hacer. Ah, buena. Ah, chame, 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 no hay cuidado. No. Toma. No, me hizo daño esa cosa. Aguante. ¿Por qué se vino hacia allá esa granada? Ah, tengo a mujer, no me jodan. No. ¿Qué? No manes. Según yo lo voy a hacer tonto, pero no, 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 no. Es que haces más pedo del necesario. Por el amor de Dios, ten cuidado. Charriza. Pa. Mira cómo se grabó eso. Pa. ¿Ya hizo el pa? Sí, ya lo vi. Qué chido se ve, ¿verdad? Vamos a aventar esto ahí. Ah, ya no me lo dieron otra vez. Bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo pensé que eras tú el que estaba escondido. Mientras más spam hagas de esta cochinada, pues obviamente más le vas a sacar provecho. Es que muchas cosas de las que usa Bungie son así. Este... Lo que más tiras, como por ejemplo Yotun. Ah, pues le vas a sacar más provecho, aunque no lo saques tan, tan, tan provechosamente. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no le doy! Bueno, salud. Espectro. Patrono. ¡Ah, perros! Llevaron esa granada. Pues oye. Aquí, mira. ¡Toma! ¡Oh, no se murió! ¡Changos, mono! Tengo que aprender a usarlo un poquito más. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡Buena! ¡Oh, muy bien! ¡Ah, se abrieron los dos! ¡Dude Woods, por favor! ¡El enemigo tiene ventaja de zonas! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! ¡Noo, changos! No, ya no van a venir. Si esta aquí, uff. Es que, pues mas que nada es la suplaza. No, 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 no. Pues como vieron estas patas. Están dos, tres. Lo que pasa es que se ven bonitas. Bungie siempre hace cosas que se ven muy bonitas. Pero que raramente funcionan como quieran. Al principio funcionaban muy chido. Las nerfearon y ya no funciona tan chido que digamos. Y pues bueno. F, verdad que sí. F en el chat. Yo pensé que con Stasis nos iba a ayudar a congelar más. Pero pues no me había fijado que no. Si nos dio creo que la granadita de smoke. Pero después de hacer cuatro veces la esquiva. Pues se quita y ya. Te la puedes. ¿Qué más les puedo decir? Me gustó esto de poder hacerme invisible. Pero pues la verdad es que no es muy bueno. O sea. No es tan roto que digamos. Porque pues. Quieres como que. Distraerlos o algo así. Y el distraído te termina siendo tú. Porque pues te estás moviendo bien gacho. Está chido. O sea no digo que no está chido. Y de hecho las bombitas de humo y todo eso. Nos gustaron mucho por este. Pero pues la verdad es que siento que hay mejores excepcionales. Es que estoy traumado con la del cazador. Yo les digo que la amo. Pero bueno papus. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Muchísimas gracias a todos los que se hicieron miembros. A todos los que se suscriben. Y a todos los que dan like y todo eso papus. De verdad que espero que toda esa buena vibra se contagie. Hacia ustedes y hacia todos los que aman. Y pues nada más. Espero que tengan un excelente día. Y también espero. Un beso muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye. ¿Te gusta el pie? ¿Qué? ¿Te gusta el pie? Sí, sí. ¿Cuál es tu pie favorito? La verdad solo he probado el de limón y el de Oreo estaba bien. Oh el de Oreo que hicimos estaba con madre. Sí.